Según el Consejo de la Judicatura, con corte a marzo del 2017 se han presentado 197 procesos por alimentos, alimentos con presunción de paternidad y alimentos prenatales. Es así que en el mes de enero se conocieron 60 casos, febrero 59, marzo 78, en total en la provincia del Carchi. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece los mecanismos y procedimientos legales para todos los temas que está planteando en estas reformas el Ejecutivo. En el tema de alimentos, el Código es claro cuando dice que la responsabilidad de suministrar alimentos es compartida de padre y madre. Pero normalmente lo que se hace es quien demanda, obtiene la certificación de ingresos económicos y en base a esos ingresos económicos se fija la pensión alimenticia. Pero lo otro es correcto por cuanto debe considerarse ingresos brutos y totales de las dos partes. Es decir, no solamente la responsabilidad recae en uno de los dos obligados, sino en los dos. Esto está en el Código, sin embargo hay que implementarlo. En cuanto a las boletas de premios, se entregaron hasta el mes de marzo 334 solo en el Cantón Tulcán. Cabe mencionar que se desconoce cuántas se hicieron efectivas. Los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Ellos no tienen la posibilidad de hacer análisis que les permite en algún momento ser sujetos a un control disciplinario. Si la ley le dice que tiene que emitir boletas de apremio cuando hay dos o más pensiones de atraso, tiene que hacerlo el juez. No está a su discrecionalidad. Lo que sí sería bueno es que con las reformas que se pretenden plantear, se digan que estas son las excepciones. Cuando hay casos de enfermedades terminales, cuando hay casos de las personas que tengan discapacidad severa, cuando hay casos de que la persona esté sin trabajo y no puede ejercer una actividad física, yo creo que ahí serían las excepciones. Pero por eso esto no podrían asumir por cuenta el riesgo de los juzgadores, porque ellos estarían sometidos a una sanción. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.